¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el vídeo, hoy os traigo una comprita de Sephora y una mini comprita en Primor. Vamos a empezar por la comprita de Sephora y... ¡Tachán! Acabo de salir al mercado la Peach de Too Faced que es esta preciosidad de aquí. No la he abierto todavía y ya huele a melocotón. Mirad qué preciosa es. De todas maneras, esto es una primera impresión y ya en los siguientes días posteriores yo voy a hacer una review más look y muchos looks con esta paleta. Era una paleta que tenía muchas ganas de tenerla. Hemos estado dos meses y pico en la lista de espera. De verdad, los colores son súper bonitos. La primera impresión es súper chula. No os podéis ni imaginar cómo huele. No os preocuparse que después de este vídeo sería una review más look. La paleta Peach de Too Faced sale 44,90 pero, chicas, yo tenía un descuento. Ya sabéis que con la Sephora Gold os van dando más descuentos. Yo tenía un descuento. Y no os puedo decir que me han quitado porque he comprado de varias cosas y me han hecho un 10% al total de la compra. Lo siguiente que saco de la bolsita de Sephora es el stick del panda que ya sabéis que si me seguís de hace tiempo sabéis que lleva un montonazo de meses intentándolo conseguir. Una chica por el Narcha me dio para comprarlo por Ebay en un comprador fiable y eso pero no lo pedí. Yo no sé, si ustedes habéis visto mis vídeos, sabéis que a mí me encanta la cosmética coreana. Tengo muchísimas cosas de la cosmética coreana. Tenía muchísimas ganas de probar esto. Si me seguís de hace tiempo sabéis que yo me compré la cremita esta que viene muy bien para las manchas que ya os diré qué tal en el siguiente vídeo de probando productos. Y es súper bonito el packaging. Viene así, ¿vale? Y es como una barrita de labios. Esto dice que es un serum facial refrescante anti ojera, anti arruga, anti pliegue. No sé, yo he escuchado maravillas de esta barrita. Esto es para el contorno de ojos y básicamente dice que aporta una mirada descansada y rejuvenecida. Yo la verdad que hayan traído cosmética coreana en Sephora que cuando yo he entrado por las puertas de Sephora hubiera tantísimas cosas me ha hecho una tremenda ilusión. La barrita del panda me ha costado 9,90€ lo cual está muy bien. En otras páginas web la incluso a ver 12€, 15€. Vale, lo siguiente que he comprado, como no, han sido mascarillas. He cogido esta de I'm Real de aguacate. Os tengo que hacer un vídeo de productos terminados donde probé la de aloe vera y me hizo mucho bien en mi cara. Me lo noté muchísimo, sinceramente. Y había un montón más, pero he decidido coger esta de aguacate porque yo sé que el aguacate tiene muchas propiedades y me gustan muchísimo. Estas mascarillas valen a 1,50€, valen igual que el Primor. Sephora ha hecho muy bien porque ha respetado los precios de las webs. Está low cost y han dejado los mismos precios que tienen, entonces súper bien. Y después os tengo que reconocer que he pecado con estas mascarillas de animales que yo, la verdad que al principio cuando se las veía a las compañeras estas de Estados Unidos que son las que más he visto que han sacado porque así de España, ahora sí porque la han traído en Sephora. Y habrá muchas compañeras que las saquen en vídeos, pero antes yo no las he visto a compañeras españolas. Y yo qué sé, me da como un poquillo de vergüencilla, pero es que he visto que las chicas que las han recomendado las recomiendan mucho y se queda mucha frescura, mucha luminosidad y eso. Y la verdad que aparte, pues cuando una se mira al espejo y se pone esto, pues estará más mona. Así que nada, haré un vídeo probándola para que la veamos toda. Y ya como las tengo en Sephora, pues no... Cada dos por tres seguro que si me gustan repetiré. El precio de cada una de ellas 3,90€. Si es cierto que vale un poquito más cara porque vendrán de animales. Esta por ejemplo es para pieles secas y ásperas. Yo ahora mismo las se me están normalizando un poco más, pero todavía me dan algunos brotes que se me pone todo esto reseco, reseco. Y esta es de hidratación intensiva. Esta del león pone que es para pieles irritadas y con problemas. Contiene aloe vera, té verde, esta de ácido hialurónico. Esta calma y suaviza. Ya de todas maneras os haré una... Probando productos y os hablaré de ella a ver si merecen la pena o no. Y esta tenía muchas ganas de utilizarla porque dice que es luminosidad. Que esta aporta luminosidad. Y por lo que se ve, aporta y bastante. O sea que tú te la pones y notas el efecto. Y aquí lo pone para pieles oscuras y apagadas. De iluminación y anti manchas. Y esta yo tenía muchísimas ganas de probarla. Porque ya sabéis que de... Cuando me he puesto mala esta última vez. Me salieron unos herpes y unas cositas. También tengo quemaduras de por la cara por todos lados. Y tenía muchas ganas. Así que por 3,90€ cada uno está súper bien. Y ya está. De Sephora ya hemos terminado. Tengo muchísimas ganas de haceros una review más luz de este producto. Pero he grabado este vídeo para enseñaros todas las compritas. Los colores son preciosos. Yo creo que, sinceramente, la cámara creo que no le hace bastante justicia. Este color me encanta. Este es precioso. Estos melocotoncitos de aquí son muy bonitos. Este sobre todo. Este tiene muchísimos destellitos. Y nada, tengo muchísimas ganas de probarla, de verdad. De continuación vamos a pasar con las chorricompras de Primor. Son dos o tres cositas solamente. Con mi amiga y suscriptora María. Y la verdad que ya han dado el Primor. He visto que ha cogido un gel limpiador y se me ha antojado también. Prácticamente por eso he picado en Primor. En el último pedido que yo hice a Primor Online compré unas velitas que no sé si os acordaréis. Que fue esta de galletas de crema, de cristalina. Que la verdad que vale 1,50€. De verdad, yo la tenía en la chimenea. Encima de la chimenea. Y cada vez todo el mundo que entraba en el salón. Te daba esa guanta que te tiraba para atrás que decía, uh, que bien huele aquí, que has echado. Y la he vuelto a comprar porque es una de las velas que incluso encendida huele muchísimo más que apagada. Y creerme que apagada huele espectacular. Y como tenían esta también, me he cogido estas que es fresas con nata. También como bien veis, 1,50€. Es uno de los sitios donde yo las he visto tan baratas, la verdad. Porque esta marca de cristalina suele ser carilla. Y esta huele que no lo podéis ni imaginar. Después me he cogido, que está todavía cerrado como bien veis. Este colorete que ha sido el que más me ha llamado la atención. De la marca Accessory. Que esto cuesta 1€. Y la verdad que el packaging es súper bonito. No me preguntéis por qué, pero... Lo he visto allí. He visto ese rosa que tiene iluminador. Y me ha gustado. Y por 1€, pues nada, lo he cogido. Y por último, de Tony Moly en Primor. He cogido este limpiador de arándanos. Me ha costado 3,90€. Que creo que esto también estaba en Sephora. No me hagáis mucho caso. Porque yo he entrado mirándolo todo en Sephora. Y la verdad que me he ido corriendo para el stand de Tony Moly. Y veía tantas cosas, tantas cosas nuevas y todo eso. Que no me he fijado si estaba esto o no. Pone espuma y limpiador hidratante. Que aporta resplandor y suavidad a la piel. Gracias al extracto de arándano combinado con agua de rocío. Trae 180ml. Y ya os digo que es bastante grande. Y vale 3,90€. Tampoco es excesivamente caro. Para hacer un limpiador de estos de coreano. Está súper bien de precio. Y bueno, truqueros y truqueras. Este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado estas compritas. Básicamente lo que quería enseñaros era la peach de Too Faced. En estos días siguientes ya tendréis la review más look. Y nada, que os mando un besito muy fuerte para todos y para todas. Y que nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!